. Ay, ay, ay. Dolby R. Dominicano, en una ola el lapi, hay que mantenerlo. Por la tribu, por la ganga y los pañuelos. Coño, fecho quiere guerra, pa' ayudarte, vamos a hacerlo. Ya pa' mí tú no eres artista, tú estás de seguro, iré en el paralelo. Llantería, después del mano, vi quién lo diría. Por respeto voy a darte esta barrilla. Yo buscando la unión y tú en palomería. Es que el niño está celoso porque tengo el puerto que él tanto quería. Pensé que te conocía, vive de la hipocresía. Tu bolsillo lleno y tu mente vacía. Me adueñé del bajo mundo porque me lo merecía. Ni en tu barrio a ti te quieren porque tú cooperas con los policías. Resumiendo tu carrera, que el secreto se la debe y lo traicionaste como tú te atreves. Te volviste un tbt, ahora te vocea en jueves. Tú vas a estar a compañía, no conecta y con el tiempo te le mueves. Voy por la nube mientras tú que yo porque no me detuve. Mi ascensor no baja, solamente sube. Mándame tu ubicación, pa' mandarte mi talento con un uber. Tu voz ronca, no da número en YouTube. A ver, me di en un día libre pa' que vaya Villa Duarte y te buscará. Y que te quite ese sistema doble cara. Te volviste mi enemigo pa' que yo me arrodillara. Me tiraste barato y mi respuesta está muy cara. Me di en un día libre pa' que vaya Villa Duarte y te buscará. Y que te quite ese sistema doble cara. Te volviste mi enemigo pa' que yo me arrodillara. Me tiraste barato y mi respuesta está muy cara. Te enseñé que soy un bóbulba contigo, creíste que iba de robo. Me viste caperucita y caíste en la boca del lobo. Ven de frente con tu clan, se jodien, si yo la somo. Me da lo mismo, coge 30 en la victoria o en Kosovo. Eres mío, pero es que yo me incomodo. Si ya tú me ensuciaste, no me va a limpiar el lodo. Te queda bien tu nuevo nombre, mamá, doble ese es tu apodo. Toda la vida por Roche y no por Yaya que fue la que te dio todo. Te dio un R, fingíte que lo ayudaste. Como era tu competencia, lo volviste un cuaremate. Talente Teo, con él tú lo grabaste. El disco era de los dos, pero al final los cuerzos de él tú te robaste. Vividor, solo Tauro queda por tu alrededor. Soy guaguaro y tú no llegas cobrador. Huele mucho la cabeza, es suenino tu dolor. Ya que empezaron juntos y ahora te lleva millas de valor. Uno más de los que estamos poniendo de relajo, que querían pegarse y me vi en como a Tajo. Tú puedes tener guaguas, muchas prendas y 10 trabajos. Y el rato de tu vida va a tener el mismo bajo. A loco, a loco. A mí me di en un día libre. Me di en un día libre. A mí me di en un día libre. Me di en un día libre. Yo soy M.C. Albertico. La joya. Uno más, apuntarme otro. Remy, apuntarlo ahí. Sí, sí. ¿Tú estás loco, eh? Cuando hay rumores de guerra tienen que mencionar, Loco. La joya. Aquel abusador. On J Producus. Blah. ¡Remy Produce! Envamosco a Villa Duarte. Coyote M30. Metas esperando, pa. Bye. ¡Ay, velorio!